Hola que tal amigos, les habla su servidor Karma Segundo para hacerles una cordial invitación este próximo miércoles 16 de septiembre en punto de las 4 de la tarde, donde más en el car de crash estará presente grandes estrellas de la lucha libre como Presero, Ancla, Karma Baby Camaleón y recuerden Karma Segundo les hace la invitación